Buenos días, señora Naya, gracias por comparecer ante este tribunal para ilustrarnos con su experticia en esta materia tan importante para la justicia interamericana. Como usted sabe, esta fase consiste básicamente en interrogatorio por las partes y eventualmente por los jueces, pero inicialmente la Corte desearía escuchar una declaración inicial suya sobre la materia para la cual ha sido citado esta mañana. De manera que le doy la palabra al señor Perito. Muy bien, muchísimas gracias señor Presidente, estimados miembros de la Honorable Corte. Entiendo que mi peritaje hoy en día versa sobre la norma de la consulta a los pueblos indígenas dentro del ámbito de los instrumentos internacionales, en mis breves comentarios introductorios quisiera en primer lugar señalar la importancia de esta norma dentro de los países americanos y a nivel mundial. En mi trabajo como relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la mayoría de los problemas que llegan a mi atención señalan la falta de consulta adecuada a los pueblos indígenas, especialmente con respecto a decisiones a favor del desarrollo o extracción de recursos naturales en los territorios indígenas. El deber de los Estados a consultar a los pueblos indígenas se destaca en los principales instrumentos internacionales que tratan específicamente el tema indígena o de los pueblos indígenas, es decir, el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Cabe señalar que el Consejo de Administración de la OIT ha declarado que la norma de consulta es la piedra angular del Convenio 169. En cuanto al contenido de la norma, tanto el Convenio 169 como la Declaración de la ONU afirman que el objeto de la consulta con los pueblos indígenas es obtener su consentimiento o acuerdo. En varios de sus artículos la declaración hace hincapié en el consentimiento libre, previo e informado. Según esta norma, la consulta consiste en un diálogo de buena fe, libre de presiones o manipulaciones, por la cual las partes intentan y cooperan para llegar a una decisión consensuada. El deber de los Estados de consultar a los pueblos indígenas en este sentido aplica cuando sus derechos de propiedad sobre sus tierras puedan ser afectados, como ha señalado esta Corte en varios casos anteriores. También aplica cuando otros derechos pueden ser afectados, tal como su derecho a la cultura y a la religión, por ejemplo cuando la decisión tiene que ver con sitios sagrados, o el derecho de los pueblos indígenas de sentar sus propias prioridades para el desarrollo. Y dentro de esta misma lógica podemos ver que el deber de consultar se deriva en casos específicos de estos mismos derechos y de manera más general del conjunto de derechos ligados a la libre determinación de los pueblos indígenas, como el derecho a la participación y el derecho a la información y la libertad de expresión. Señores jueces de la Honorable Corte, Quisiera destacar que la consulta y su vinculación con el principio de consentimiento libre, previo e informado son elementos céntricos para un nuevo modelo de relaciones entre los Estados y los pueblos indígenas, así como para un nuevo modelo de desarrollo. No nos cuesta mucho recordar la historia de opresión e invasiones que por siglos han vivido los pueblos indígenas del continente americano. Esta historia es una en que los pueblos indígenas han sido excluidas de las decisiones que han tomado los Estados y otros actores poderosos sobre aspectos fundamentales de sus vidas, muchas veces con consecuencias desastrosas para su supervivencia física o cultural. Detrás de esta historia, en todo el hemisferio y otras partes del mundo, se encuentra el afán del lucro de las riquezas en los territorios indígenas, junto con la falta de otorgarle valor a los patrones culturales que definen a los pueblos indígenas. Para los actores dominantes en los distintos países del continente y del mundo, la manera de ser de los pueblos indígenas que manifiesta en sus culturas diferenciadas ha sido objeto de desprecio. Desafortunadamente persiste hoy en día un vertiente de pensamiento que sigue con la imagen del indígena como salvaje, aunque tal vez no con esa palabra, y que con base en esa imagen hace justificar nuevos actos de exclusión de la participación y de las perspectivas de los pueblos indígenas. Pero afortunadamente existe otra vertiente, una de reconocimiento, valoración e inclusión de los pueblos indígenas, una vertiente de pensamiento que presenta un reto al legado de la historia de opresión. Esta otra vertiente viene manifestándose en los nuevos instrumentos internacionales, tal como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, y en las nuevas constituciones de los Estados, como la Constitución del Ecuador. En la Declaración y estas nuevas constituciones, se plantea un nuevo relacionamiento entre los Estados y los pueblos indígenas, dentro del modelo plurinacional o pluricultural. Y dentro de este modelo, los pueblos indígenas deben poder determinar sus propios destinos a pie de igualdad con los demás, participar en la toma de decisiones que les afectan, y estar seguros en sus derechos individuales y colectivos. Todo esto implica la necesidad de mecanismos efectivos de consulta a los pueblos indígenas en los procesos de decisión que puedan afectarles en el goce de sus derechos. Señores jueces de la Honorable Corte, esta Corte ha sido un actor principal a nivel internacional en el impulso de esta vertiente moderna de promoción de los derechos de los pueblos indígenas, y en la definición de las modalidades de estos derechos dentro de los Estados modernos democráticos. Y yo confío en que lo seguiré haciendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.